cómo están chicos bienvenidos a su canal de pintura en tela al fresevero vamos a continuar para ya terminar nuestro proyecto del puerquito este porque recuerden que no podemos dejar secar la parte donde vamos a unir los colores entonces si es importante bueno trabajarlo continuo porque si no si dejamos secar mucho tiempo si dejamos secar una o dos horas a la hora de que ustedes quieran empalmar aquí en la parte de la cabeza con la parte del cuerpo se va a ver la unión y ahí si ya se ve un poquito raro entonces tenemos que hacerlo fresco es húmedo sobre húmedo y por eso es que voy a hacer la segunda parte rápido y les voy a compartir los dos vídeos juntos para que ustedes los chequen y los trabajen en casita bueno no se olviden suscribirse está el botoncito rojo hay que pulsarlo activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los vídeos que voy haciendo y los diseños en facebook en la parte de los comentarios de este vídeo pues les voy a dejar el enlace para que ustedes sea más fácil de buscarlo no lo tengan que estar buscando perdón simplemente le dan al enlace el grupo pincelando con alfre severo o la página alfre severo y ahí encuentran todos los diseños vamos a continuar entonces miren vamos a seguir trabajando el color salmón bebé pero recuerden que de inicio les di varias opciones no tiene que ser forzosamente ese color tienen otras opciones por si no tienen ese color este color aquí estoy trabajando y estoy mezclando de forma suave y voy a ir llenando todo la carita del puerquito menos los ojos en importante aquí es respetar los ojitos podemos pasarnos poquito con la pintura pero no no exagerar le llenarlo todo hay que dejar su espacio para que el color nos quede mucho mejor entonces miren voy trabajando toda esta parte aquí con cuidado pueden cambiar de pincel también si así lo quieren si se les hace muy complicado llenar todas estas partes que ahora sí son son partes muy pequeñas bueno pueden cambiar de pincel con un pincel con un pincel más chiquito y si no pues es es cosa de práctica es cosa de de ir trabajando muchos proyectos para que se vayan familiarizando con el pincel y vean que lo pueden trabajar todas las piezas con un solo pincel siempre y cuando cargando por ejemplo si la pieza pintar es muy chica bueno nada más cargo lo que es el el filito de mi pincel si la superficie es muy grande lleno todo el pincel de pintura pero todo eso se logra a través de la práctica no crean que ese con un solo pincel y con ese tenemos que trabajar no hay que practicarle miren chequen aquí ya hice la unión y no se ve porque todavía está fresco vale eso es lo que quería que vieran y vamos a trabajar también aquí el la trompita ahí se alcanza a ver perfectamente bien entonces voy a llenar la trompita de mi puerco con cuidado para que me quede bien redondita estoy respetando las los orificios de la nariz en las fosas nasales pero igual si se llegan a pasar no pasa nada listo vean qué bonito quedó vean cómo respete los ojos aquí subió un poquito el color para que no se vea donde se juntan aquí también y aquí donde terminamos también estoy trabajando en forma circular y ahora si vamos a trabajar la sombra voy a girar recuerden yo giro mucho la el proyecto para que de esa forma acomode mi mano y pueda yo trabajarlo bien y tenemos aquí la boquita le vamos a marcar una sonrisa y recuerden que cuando pintamos de animalitos o ya sea muñequitas en la expresión de los ojos y de la de la boca cuenta mucho si ustedes se los hacen nada más los ojos dos puntitos pues bueno no tiene tanta expresión como si los detallan con el ojito con el color del ojito con el negro con las pestañas ese le da un efecto muy bonito entonces traten de hacer sus proyectos bien miren aquí ya marqué la sonrisita que es una curvita aplique la sombra ahora voy a aplicar un poquitito más de sombra aquí en el contorno de los ojos en la parte de arriba en color caramelo y lo voy a extender circular nada más en la parte de arriba no voy a llenar todo el contorno miren qué bonito se ve vamos a aplicar un poquito aquí de sombra en esta parte para que se vea que la oreja baja aquí en este espacio entonces marcamos aquí una línea de sombra y vean como ya trabajé lo que es la trompita ahorita vamos a la boquita perdón aquí ahorita vamos a trabajar lo que es el hocico entonces voy a contornear esta parte del hocico aquí aquí si es un poquito más de pintura y lo vamos a esfumar cuando vamos a esfumar hay que tener mucho cuidado en no emparejar no jalar el color caramelo hasta esta parte porque si no vamos a perder por completo lo que es la base en color en color salmón bebé tenemos que hacerlo de una forma muy suave e ir limpiando el pincel si es necesario para ir quitando el exceso de pintura y no pasarnos no llenar por completo porque si no entonces pues ya se pierde la base y ya no tiene chiste ya no tendría chiste aplicar una base si al final la vamos a perder la vamos a tapar con el siguiente color vean qué bonito quedó voy a cargar mi pincel grande con el que di la base y vamos a chapear un poquito aquí es una mancha de pintura en color caramelo es como para marcar el cachetito de nuestro puerquito vean qué bonito vean la diferencia entre un color liso y un poquito de matiz tengo aquí el color papaya voy a cargar poquito y aquí justamente en el cachetito lo voy a aplicar muy suavecito y listo bueno ya tenemos toda esa parte vamos a trabajar el color blanco aquí tenemos el color blanco dejen sacarlo ya me confundí con el incoloro pero aquí tenemos el color blanco y bueno vamos a terminar de de trabajar aquí lo que es la trompita pero miren ya trabajamos de sombra en esta parte aquí se alcanza a apreciar entonces de este lado voy a aplicar luz con cuidado recuerden mejor cargar dos tres veces pintura color blanca a que carguen mucho color blanco y después ya no lo puedan quitar ya no lo puedan desvanecer entonces mejor de poquito en poquito hasta que lleguemos al tono deseado que es la luz vamos a aplicar otro poquito de luz en esta parte aquí miren y vean cómo cambia su carita de nuestro puerquito al aplicar la luz ya se alcanza a apreciar miren la parte de abajo ya se ve su trompita alegre junto con los ojitos que ahorita le vamos a marcar marcamos aquí una línea para marcar la comisura vean del cachetito y ya tenemos el efecto antes del color papaya que aplique aquí y al aplicar esta curva esta comisura de blanco bueno ya se ve el cachetito abombado inflado miren y vean el efecto dan todos los efectos que ustedes pueden lograr en pintura siempre y cuando lo voy a repetir muchas veces aunque me digan y me me dejen los comentarios que parezco disco rayado no no me importa porque estos son los pasos que debemos de seguir para que nuestros proyectos queden bien es fumarlo suavecito con calma no correr disfrutar la pintura entonces ya trabaje aquí la sombra ya tenemos aquí luz vean cómo ya se marca la comisura de la boquita y bueno que ahora es importante trabajar un poquitito de caramelo del otro lado aquí porque de este lado ya tenemos sombra ya tenemos luz perdón entonces de este lado queremos un poquitito de sombra y es muy poquita pintura la que estoy cargando con mi pincel y lo voy a esfumar en forma circular suavecito tapando el lápiz vean y chequen ya tiene luz de este lado en la parte de abajo aplicamos sombra y aquí para que no se vea plano no se vea parejo el color el salmón bebé estoy trabajando un poquitito de color caramelo y ese le da un efecto bonito lo chapea lo matiza ocupo varios términos porque en varias partes de donde ustedes ven no ocupamos el mismo las mismas palabras entonces trato de ir más o menos cambiándole para que ustedes me entiendan pero igual si no tiene si no me entienden algunas palabras que digo dejen el mensajito y yo con todo gusto les voy respondiendo pues ya quedó miren quedó chapeadito quedó trompudito nuestro marranito vamos a marcar las fosas nasales que no las pintamos en color café en este color caramelo este si se los recomiendo mucho porque casi no lo podemos sustituir por otro si aplicamos un color cerámica bueno el color ya es muy fuerte ya no se ve igual entonces ahí ya lo llené más o menos no está bien porque ahorita lo voy a detallar con el liner pero vamos a empezar a trabajar los ojitos y para eso vamos a lavar nuestro pincel ahora si lo vamos a lavar porque vamos a cambiar a tono blanco para hacer los ojitos aquí está miren vamos a trabajar a la parte de afuera aquí la media luna en color blanco del otro lado lo mismo primero la parte de afuera este es el truco por así decirlo para que nuestros ojitos en lo que pintemos nos queden perfectos es llevar el orden es trabajar primero la parte incompleta y aquí se está viendo miren estoy trabajando la media luna la parte blanca del ojo ya quedó ya quedó y ahora voy a cambiar al color negro tenemos aquí el color negro que es el que va a llenar el el resto entonces miren este aunque lo lleguemos a manchar como ya trabajamos el color blanco primero bueno ya no pasa nada ya la media luna la parte del ojo nos va a quedar perfecta miren y de este lado igual vean haciendo primero el color blanco ya después con el color negro ustedes se emparejan y las dos rueditas de los ojos o las tres que tengan porque hay muñequitas o hay animalitos que tienen tres tonos de en el color del ojo en el ojo les van a quedar perfecta siguiendo el orden entonces aquí ya gire un poquito mi tabla para poder dar forma a este lado y vean que perfecto quedó esa rueda ese óvalo voy a hacer lo mismo de este lado cargando poquita pintura ir jalando suavecito no quieren hacer la pincelada de un solo jalón porque no nos va a quedar tenemos que irla trabajando muy suavecito vean que bonito quedó ese proyecto y pues ya prácticamente está terminado lo que falta aquí es de detallar los ojitos pero recuerden que tenemos que esperar un poquito no lo podemos hacer completamente fresco porque a veces se corre entonces creo que vamos a pausar tantito el vídeo para que se que un poquito y ahorita yo en este mismo vídeo lo vamos a terminar para que ustedes ya lo tengan listo en casita entonces lo voy a pausar tantito en lo que seca y ahorita les enseño a terminar a decorar los ojos sale entonces ahorita los sigo viendo pues ya estamos de regreso chicos miren ya este aquí estoy trabajando un poquito ya el color negro de los ojos vamos a trabajar un pincel liner un pincel delgadito el más delgado que ustedes tengan este es 10 ceros y bueno es delinear toda la parte de afuera del blanco aquí miren con cuidado esto si es con mucho cuidado con mucha calma ir dando la pincelada así hasta emparejar aquí con él del otro lado vean qué bonito quedó entonces traten de que esté completamente seco porque además si ustedes lo trabajan en húmedo a veces se corre y se mancha el ojo y si no llegan a poner la mano sobre lo que ya está pintado y es cuando lo llegamos a manchar y ya queda la y como está fresco apoyamos la mano y ya cuando la ponemos aquí pues se hace la mancha entonces si les recomiendo que traten de hacerlo cuando ya esté completamente seco y ya de esa forma les va a quedar mucho mejor vamos a trabajar las pestañas las pestañas ya las tenía completamente marcadas en el diseño lo único que hay que hacer es seguir cada pestañita miren con nuestro pincel y marcarlas vean miren lógico que como este ojo está más más cerca está más completo aquí son un poquito más gruesas y aquí como el ojo está más chiquito está más hacia acá son un poquito más delgadas y ya vamos a marcar aquí la línea de la de la ceja que también la traía en el diseño ya la viene ya lo trae completamente marcada ya nada más hay que llenar de pintura y listo vean qué bonito quedó vamos a aplicar la luz ya saben que para eso tenemos nuestro buril que es la pluma sin tinta o es el buril que ocupamos para trabajar en lo que es el repujado en metal que es este y si no la pluma sin tinta le sirve perfectamente bien ya les había explicado en videos anteriores miren aquí vamos a aplicar un puntito de luz vean qué bonito se ve vean el efecto del cachetito inflado y ahora ya complementado con los ojitos un hermoso diseño que realmente es muy fácil ya en la parte de abajo yo creo que no es necesario pues hacer la explicación porque ustedes ya hay varios videos de cómo pueden hacer las los tallitos las hojas las flores de cinco pétalos pero vamos a hacer uno para las personas que me empiezan a ver a ver los videos a seguirme bueno les recomiendo que vayan desde el inicio que cuando tengan tiempo pues ir checando todos los videos para que se vayan empapando de todo lo que es la pintura en tela de todas las técnicas porque no podría estar haciendo videos cada vez que que hago proyecto nuevo explicarlo desde el inicio entonces ustedes también ayúdenme a irlos viendo y miren vamos a cargar con poquito color verde musgo y vamos a marcar los tallos muchos tallos respetamos las florecitas y vamos a marcar unas hojitas con el mismo pincel del lado miren marcamos las hojitas para que esto se vea frondoso bastantes hojitas nada más voy a trabajar este lado y aquí pueden aplicar más tallitos o pastito o musgo como ustedes le gusten llamar aquí vamos a aplicar un poquito de sombra abajo de las patitas y un poquito de follaje que es cargar un solo lado y dar unas cuantas pinceladas hacia arriba unas más largas unas más cortas y en la parte de abajo aquí si es importante rayar la pintura para jalarla para que de este efecto así como si estuviera sobre un piso de pasto y no se vean los arbustos volando entonces esto si lo tenemos que hacer así y ya aquí pues ya están todos los tallos pueden intercambiar colores no tiene que ser forzosamente este color y ahora si depende de cada quien yo aquí voy a aplicar un poquito más de color verde pino para intensificar la sombra y no se confunda con los las hojitas y los tallos que estoy haciendo y vean qué bonito se ve miren pueden seguir trabajando los tallos con hojitas como lo estoy haciendo acá ya para trabajar lo que son las florecitas aquí si es importante tener la pintura color blanca a la mano aquí tenemos pintura color blanca y vamos a trabajar un color fuerte para hacer la flor ya saben que a mí me encanta el color azul pero tienen la opción de ustedes hacerlo en casita del color que más les guste aquí las florecitas ya están marcadas entonces hay que respetarle el centro después trabajar con sombra en color azul o el color que a ustedes más les guste no tiene que ser este color importante y aquí sobre estos tallos vamos a hacer botoncitos miren y los pueden hacer de colores yo nada más voy a hacer una pero ya ustedes en casita pueden trabajar muchas florecitas y pueden trabajar muchos colores mezclarlos y después del azul sigue el color blanco un pincel chico aplastamos nuestro pincel y jalamos cargo pintura aplasto jalo vuelvo a cargar aplasto y jalo vuelvo a cargar aplasto y jalo y de esa forma vamos a ir girando hasta terminar de llenar toda nuestra florecita en los botoncitos son dos petalitos o uno uno o dos y miren ya ustedes pueden decorar como gusten los tallitos que gusten las florecitas que gusten del color que gusten y el centro solamente hay que poncear amarillo y después poquito blanco encima y listo vean qué bonito queda el proyecto el diseño es muy sencillo es para una servilleta para un trapo de cocina para alguna una cenefa para alguna toallita de manos para lo que ustedes la quieran ocupar y puedan regalar este bello proyecto que aquí está que aquí les estoy compartiendo el día de hoy miren ahí está para que lo aprecien y los diseños pues ya saben se los voy a compartir en el facebook en el grupo pinceleando con alfred severo en la página alfred severo y pues ustedes no se olviden también regalarme un like un me gusta o no me gusta dejarme algún comentario y suscribirse está el botoncito rojo hay que pulsarlo después activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que voy haciendo pues les mando un fuerte abrazo y los veo más adelante bye